Gracias compañeros, en estudios principales me encuentro en este momento en el cuerpo de bomberos, el lugar donde en este instante se está llevando a cabo una reunión de emergencia con la presencia de la ministra de salud, corporación municipal y médicos del doctor Roberto Suazo Córdoba. Escuchamos, en este instante se están dando estadísticas, escuchamos. En el hospital a un máximo de 43, además en base al método de pronóstico que tenemos que les presenté anteriormente. Ustedes pueden ver que la tendencia a partir del 5 de abril prácticamente nos está manteniendo prácticamente en un 100% de ocupación de la sala COVID. Pero eso es porque es la capacidad instalada que tenemos, pero afuera hay pacientes esperando, ¿verdad? Afuera hay personas que de repente hasta se pueden ir, van a sus casas. Y todo lo que sabemos que he estado pagando, que ya lo mencionó nuestro amigo el señor alcalde, ¿verdad? Eso es bien importante. Por ejemplo, hoy a las 7 de la mañana que hice el monitoreo había 26 pacientes, pero ya ahorita hay 29. Hay 29 y solo una cama que está disponible que es de niños. Y el 99.9% de los que se hospitalizan son adultos. Entonces, prácticamente no tenemos cupo para adultos ya, en este momento. Siguiente. Eso es como estábamos el día de hoy con los 26 pacientes. Teníamos 17 estables, 7 graves y 2 críticos y 1 fallecido. ¿Qué significa, verdad? Que prácticamente casi el 40% de los que se mantienen en la sala son pacientes entre críticos y graves. Pronóstico de ellos, muy reservado, especialmente para los críticos. Porque las probabilidades de esos críticos de sobrevivir son bastante, son muy disminuidas para ellos. Lastimosamente, por las condiciones en que llegan al hospital. Siguiente. Y estos son, durante toda la pandemia, por mes, los fallecidos en el hospital. ¿Y qué podemos ver? Hemos acumulado un total de 106 fallecidos a partir de marzo del año pasado. Ahora, en este momento, en el año 2021, voy a referir antes, en el año 2020 acumulamos 50 pacientes fallecidos. Y en el año 2021, en tres meses y medio, hemos acumulado 56 pacientes fallecidos. O sea, ya se sobrepasó la cantidad de fallecidos en tres meses y medio del año 2021 con la cantidad de fallecidos en 10 meses del año 2020. Ustedes pueden ver que ya el mes de abril 2021 prácticamente va a ser mayor que el número de fallecidos de julio del 2020, que teníamos 19. Y ya llegamos al día de hoy, como fallecidos en la madrugada, a 18. La siguiente, por favor. Esto es lo que está ocurriendo en este instante, en esta reunión en la ciudad de La Paz, donde al culminar la presentación de datos estadísticos, se comenzará a tomar algunas determinaciones por parte de las autoridades de la alcaldía municipal y la ministra de salud que se encuentra en este instante. Más adelante haremos más contactos, compañeros. Mientras tanto, retornamos a la capital. Muy bien, gracias.